Y bueno mi gente por fin me aceptaron en el club creadores de contenido así que gracias a todos ustedes por el apoyo por fin me aceptaron y espero que se queden en el siguiente gameplay porque se vienen grandes cosas chicos. Y hola que onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Buller Force como si fuera el día de hoy espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente por el hecho de que hoy chicos me dieron el rango creador de contenido chicos de verdad que estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han brindado chicos ustedes ya saben para los suscriptores que ya llevan mucho tiempo siguiéndome desde que creé el canal ya saben que este canal fue creado con este propósito principal además de los otros juegos que subo obviamente chicos de verdad estoy muy feliz gracias al youtuber YaoJong creo que se llama así de verdad no lo sé. pronunciar muy bien es un youtuber que está encargado de los creadores de contenido muchas gracias a él lo dejaré abajo en la descripción del video lo dejaré en su canal obviamente es un canal en el cual hace gameplays en inglés así que habla inglés así que pues ustedes verán si no se suscriben a ese canal yo diría que si porque sube buen contenido a pesar de que habla inglés chicos pues si bueno vamos al tema vamos a hablar el día de hoy que va a pasar con el canal después de esto chicos de verdad que ustedes ya saben de que cuando a mi me dieron rango de creador de contenido yo les iba a prometer sorteo chicos y pues si lógicamente voy a hacer sorteos ya mensuales cuando me den el oro mensual ustedes ya saben de que a los rangos creadores de contenido le dan oro mensual ese oro ustedes pueden o sea nosotros como creadores de contenido podemos hacer lo que quieran con ese oro lo podemos gastar lo podemos sortear lo podemos regalar o sea es para lo que nosotros queramos así que pues lo de los sorteos es una idea que se me vino a mi que se le viene a todos para que sigan creciendo el canal para que nosotros para que ustedes los suscriptores sigan más frecuentes al canal y estén feliz con el oro que estamos sorteando chicos pues bueno eso es un tema principal porque obviamente esto es la idea que yo tomé desde mi punto de vista cuando creé el canal y quise ser creador de contenido ustedes ya saben de que a mi me tomó mucho esfuerzo llegar a los mil suscriptores hoy día ya somos casi dos mil seiscientos suscriptores y pues eso lo debo gracias a todo el apoyo de ustedes de verdad que les agradezco mucho todo el apoyo que me han brindado chicos de verdad los llevo a todos en el corazón y de verdad que se vienen los grandes cosas en este canal chicos así como dicen los mexicanos se viene lo chido así como dicen los algunos youtubers mexicanos se viene lo chido chicos así que pues como se viene lo chido yo estoy muy contento por todos ustedes chicos porque de verdad esto se beneficia en parte y parte ya que pues yo como creador de contenido puedo crecer más y ustedes siguiéndome en mi canal pueden tener la posibilidad de ganar oro bueno ya saben que las personas que son suscriptores fieles también les regalaré oro además de los sorteos así que estén pendientes y estén pendientes al canal lo malo es que en este momento pues me estoy recibiendo muchos mensajes de personas regálame oro regálame oro no sea o sea el oro que le dan a uno no es infinito el oro es algo una provisión o sea son como cinco mil de oro entonces eso lo tengo que repartir muy bien eso lo tengo que hacer en sorteos así que pues no me estén spameando a cada momento me dicen hey bro regálame oro entonces de verdad que eso así molesta un poco pero no importa chicos de verdad este apoyo es para todos ustedes así que las personas que me están escribiendo de regálame oro es las personas que menos le voy a regalar oro porque son personas que están aquí solamente por oro y pues lógicamente no se los voy a dar por eso no chicos solamente le voy a dar oro a las personas que son suscriptores fieles que me mantienen comentando los videos cosas agradables yo sé que por ahí tengo algunos suscriptores que están ahí en la mira para regalarles oro así que estén pendientes chicos pues bueno de verdad estoy muy feliz por todo esto chicos ustedes ya saben de que yo he esperado más de tres meses hice hasta un video para Lucas casi se la chupo a Lucas haciéndole ese video chicos y pues bueno de verdad que estoy muy feliz y pues sin nada más palabras espero de que disfruten este gameplay chicos que grabé con mis suscriptores de verdad les agradezco mucho el apoyo que me han brindado y espero de que disfruten este gameplay de verdad que fue una partida muy épica se descontroló todo quedé de primero no es un gameplay comentado quedé de primero pero pues espero de que lo disfruten no espero de que lo disfruten que se pasen un buen rato conmigo y pues este canal va a tener gameplays diarios de buler for chicos gameplays diarios así que para que estén pendientes me preguntarán como un juego contigo pues en el primer comentario que dejaré en clay ahí ahí pega el primer comentario lo dejaré ahí pegadito para que ustedes se pasen por ese link y entran al grupo obviamente ese grupo tiene algunas reglas así que espero de que lean todo el comentario y pues bueno chicos sin más rodeos los dejo con el gameplay de verdad les agradezco mucho el apoyo ya he agradecido como cinco veces pero sigo agradecido por todos ustedes chicos de verdad yo soy una persona muy humilde y muy agradecida por todo el apoyo así que pues no los decepcionaré chicos de verdad que esto se lo debo a todos ustedes y de verdad que van a venir muchas cosas para el canal así que los dejaré con el gameplay de música de forma y nos vemos hasta el próximo video bye bye los quiero a todos chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!